Buenos días nuevamente con todos. Bueno, ahora vamos a empezar con la segunda parte del turismo in-day y quiero invitar a nuestro expositor de este bloque, Bernardo Muñoz, a encender su cámara y micro para presentarlo a los participantes. Bernardo, ¿ya te tenemos por ahí? Ya. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarnos. Un gusto, Bernardo. Lo escuchamos perfectamente bien, por favor, a los participantes les pido que nos respondan en el chat. Si vemos a Bernardo y lo escuchamos bien. Vamos a esperar un rato que nos respondan, a ver si todo está correcto, Bernardo. Perfecto, perfecto. Bueno, mientras los... Sí, parece que sí. Sí, nos escuchan. Sí, nos escuchan perfectamente bien. Te quiero presentar, Bernardo, a los participantes. Les cuento que Bernardo, como ya les había dicho anteriormente, es director de la Oficina Comercial de PromPerú en Nueva York, en Estados Unidos, desde el 2019. Antes de eso fue director de la Oficina Comercial de la Embajada de Perú en España y Marruecos. Y también fue subdirector de Inteligencia y Prospectiva Comercial de PromPerú durante tres años. Así mismo, Bernardo es experto en comercio y ha sido parte de proyectos en diferentes sectores como turismo, agroindustrias, pesca, textil, agua, entre otros. Y antes de empezar, a los participantes quiero indicarles, recordarles, como lo hice en la anterior exposición, que vamos a tener una ronda de preguntas al finalizar la ponencia de Bernardo. Y sí les voy a pedir que las preguntas sean exclusivamente al tema que él está tratando. Hay preguntas que a veces no respondemos que nos ingresan porque no competen al tema que hemos expuesto. Y eso sería todo. Yo creo que, Bernardo, podemos comenzar ahora sí con tu presentación. Yo me retiro. Regreso para la ronda de preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Stephanie. Yo quiero aprovechar, agradecer y, naturalmente, felicitar a Clelia, a Stephanie y a todo el equipo por este trabajo que vienen haciendo, que creo que es muy interesante. Como bien dicen, yo vengo también del Departamento de Inteligencia, como lo ha presentado Stephanie. Entonces, por eso que queremos darles una cantidad y una calidad de información que creo que lo importante es que los ayude. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué queremos o para qué estamos resistiendo el día de hoy, ¿no? ¿Qué nos queremos llevar el día de hoy, no? Creo que eso es, para comenzar, lo más importante. Nosotros, el día de hoy, lo que vamos a trabajar es qué cosa está pasando, qué ha pasado y lo más importante y más difícil, qué va a pasar. Hoy veremos un poco estadísticas, veremos encuestas, veremos cómo nos podemos ir preparando para lo que se viene, ¿no? A esta pronta llegada. Pero lo más importante es entender el número de vuelos, el número de asientos, cuáles son las tendencias, las intenciones de viaje, cómo se está segmentando y, naturalmente, dónde están, digamos, las oportunidades. Eso, dicho a grosso modo, ¿no? Entonces, comenzamos con que vamos a entender un poco qué cosas son las oficinas comerciales. Probablemente mucha gente sepa y muchos entiendan, ¿no? Para comenzar, hay 27 oficinas y estamos más o menos presentes en 45 países, ¿de acuerdo? Nosotros, aquí en Estados Unidos, tenemos cuatro oficinas, una en Miami, otra en Los Ángeles, una en Houston y otra aquí en Nueva York, donde estamos nosotros, ¿no? Que también es importante. Quiero comentarles también que parte del equipo de esta OSEX y que nos esté escuchando es Nadia Escarón, que es la experta en turismo, que es parte del equipo, por supuesto, ¿no? Entonces, con estas 27 oficinas, ¿qué hacemos nosotros? ¿Para qué estamos y cómo podemos colaborar con ustedes? Nosotros tenemos tres grandes columnas. La primera es exportaciones, de ahí viene turismo y de ahí viene inversiones. Digamos, esto no quiere decir que sean unos más importantes que otros, es simplemente por la experiencia que estamos haciendo. Pero tenemos un tema súper importante y de cara a lo que ustedes puedan entender, para que más o menos comprendan la estrategia que tenemos, esta es nuestra gran tarea, la imagen del Perú. Esta imagen país es la que nosotros estamos tratando de posicionar, porque viene de la mano todo junto. Tenemos que tener esto de marca Paraguas. Entonces, lamentablemente yo lo tengo en el corazoncito, porque tuve la suerte de poder participar en la creación de la marca. Por eso es que me siento tan comprometido y me es tan importante posicionarlo. Lo interesante de todo esto es que cuando nosotros salimos al mercado, porque nosotros somos vendedores, salimos a vender país. Entonces, lo que nosotros hacemos es cómo podemos interlazar entre los diferentes segmentos. ¿Qué queremos decir? Si yo hablo de agricultura, hablo de pesca, hablo de textiles, hablo de cualquier producto, inmediatamente lo asocio a turismo y lo mismo a inversiones. Entonces, nosotros destacamos que una parte de nuestro negocio es el turismo gastronómico. Y aquí recalco después, la gastronomía comercial. Vemos que nuestra herramienta que estamos utilizando para posicionarnos también es el tema gastronómico. Entonces, con la gastronomía, nosotros lo que logramos es un vaso comunicante entre exportaciones, turismo, inversiones, pero siempre bajo el paraguas de la marca país. Entonces, estas son las cosas que me gustaría que entiendan de cara a cuando trabajemos juntos, cuando estemos en la cancha, como se dice, vean que nosotros vamos a interlazar muchos de estos aspectos de manera transversal. Entonces, no vamos a ser en islas, vamos a ser en vasos comunicantes, vamos a ser que todo esto sea un 360, como le decimos. Hablamos de trabajar a 360 grados, ¿por qué? Porque nos interesa que todo esté vinculado, ahora que está de moda la economía circular. Entonces, dicho esto, pasamos al siguiente tema, que es un poco Estados Unidos. Entonces, probablemente muchísima gente lo conozca y entienda perfecto. Son 330 millones. Nosotros tenemos, ¿cuántos? 33, 34, no sé. Pero para que tengan un poco la idea de la inmensidad de este mercado, la diversidad del mercado, ¿no? Entonces, para que más o menos nos pongamos esto, ¿qué había pasado? Hasta el 19 volaban a Sudamérica 3 millones más o menos de personas, de las cuales 650 mil más o menos viajaban al Perú. Y gastaban, acá venía la pregunta anterior, y gastaban más o menos 1.500 dólares en 11 noches. Eso era lo que había, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tenemos que poner a un costado, porque tenemos esta nueva situación y esta futura nueva normalidad. Dicho esto, quiero explicarles de que hay que entender muy bien este mercado, porque es un montón de mercados dentro de un mercado. Como les explicó Stephanie, yo vengo de haber estado en la oficina en España, en Madrid, donde dentro de Europa, cada país tiene su cultura, tiene su manera de pensar, tiene sus estilos, sus usos y costumbres. Entonces, estas son cosas que dentro de Estados Unidos también hay que entender. Nosotros, actualmente estamos en Nueva York, Nueva York es totalmente diferente al resto de los estados, ¿no? Porque aquí en Manhattan, la situación y la manera de ver las cosas, ¿no? Es interesante, pero es muy diferente. Por la multiculturalidad, por el tipo de desarrollo, por la velocidad que se mueve. En fin, por un montón de factores financieros. Aquí es el centro, probablemente es el ombligo del mundo a nivel financiero. Entonces, aquí la gente es diferente, es muy diferente a cómo será en la costa de California, la costa de, naturalmente, Florida, o en el centro por Texas. Entonces, cada uno tiene un estilo diferente que vamos a tratar de generalizar, pero vamos al hecho de que esa es la foto un poco del mercado, ¿no? Entonces, lo más importante ahorita es, ¿qué está pasando? Bueno, nosotros tenemos que la vacunación comenzó el 14 de diciembre y entra el nuevo presidente, el señor Biden, que dentro de su discurso inaugural, lo que hace es, dice, nosotros vamos a vacunar a 100 millones en los primeros 100 días. Ayer, o antes de ayer, creo que fue, fueron los primeros 100 días desde que ese señor entró al poder y ha cumplido con su promesa. Para que tengan una idea, al día de ayer, ¿no? O antes de ayer, creo que era el 27, teníamos vacunados 235 millones de personas. Ahora vamos a ver un poco en el detalle, pero más o menos para que tengan una idea. Se vacunan entre 3 y 4 millones de personas al día. Miren la maquinaria que funciona acá, ¿no? Entonces, yo quiero explicarles un poco cómo se han organizado ellos para que se entienda en qué fase estamos, ¿no? La primera fase era para trabajadores de salud, personas de la primera línea, en hospitales, personal escolar, etcétera, ¿no? La segunda fase eran personas que trabajan en las cadenas alimentarias, transporte público, más o menos. La tercera fase son los adultos jóvenes entre 16 o 18 y 30 años, ¿no? Y trabajadores industriales no esenciales. Y la última es cubre el resto de la población. Actualmente ya estamos en la tercera fase, que son todos los mayores de 16 años en todo el estado, ¿de acuerdo? Que vienen a poder vacunarse sin ningún problema. Hay un porcentaje muy alto de gente que aquí no se quiere vacunar. Ojo, entonces son por creencias, por respetos, cosa que probablemente al inicio ha sido más rápido y esta última fase sea un poco más lenta. Pero lo que queda claro es que para el 4 de julio, según la estrategia del país, es todo mayor de 16 años, americano debe estar vacunado totalmente, ¿de acuerdo? Eso es un poco la idea de que se maneja en este sentido. Entonces, dicho esto, la vacunación por, digamos, por porcentajes, ¿no? Más o menos tenemos que full vaccinated, que significa con las dos shots o con las dos vacunas, o que hayan tenido una de la Johnson & Johnson, ¿no? Tenemos aproximadamente el 30% de la población ya vacunada, ¿de acuerdo? Y los que tienen una sola, 43%. Entonces, aquí quiero recalcar, no quiero entrar en detalle, pero vayamos a la última línea. En esta última línea tenemos un aspecto súper interesante, que es lo siguiente, ¿no? Tenemos que el 63%, ¿no?, de la población mayores de 65 años ya está vacunada. Y el 82%, que tiene una. ¿Qué significa? Que dentro de tres semanas, más del 80% de las personas mayores de 65 años ya van a estar vacunadas. Esto para que lo tomen en cuenta. Karina hizo una excelente presentación. Y vieron hacia dónde se apuntan. Yo también les quiero decir, de otra manera, qué otras estrategias podemos continuar y seguir. Entonces, aquí es un poco el índice de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y comenzamos un poco qué acciones ha hecho el gobierno. A nivel de acciones, nosotros tenemos que, se ayudó, como en todos los países, unos más, unos menos. Se ayuda a las pymes, se ayuda a los beneficios del desempleo, se ayuda con un cheque del estímulo económico, información de la salud, información de las vacunas, las pruebas, de los viajes, de los pasaportes, de las ayudas a todo lo que es renta, hipoteca, comida, préstamo. Todo esto es parte de un paquete que el gobierno americano, y todos los países, unos más, otros menos, está desarrollando, que creo que también es importante a la hora que nosotros pensemos con dónde estamos y qué queremos. Entonces, el impacto de la crisis. A mí me gustaría comenzar dándoles una pauta. ¿Qué cosa va a pasar de cara a futuro? De frente, ¿no? ¿Qué va a pasar con este gran mercado de más de 300 millones de habitantes? ¿No? Entonces, como ustedes pueden ver en esta tabla, la perspectiva a mediano plazo es muy positiva porque me garantiza un crecimiento constante. 1.7, 1.7, cosa que se sabe que este es un mercado que va a seguir creciendo. Por eso es que, uff, sí crece, sí hay desarrollo, sí hay oportunidad de cara a nosotros. Hay que estar mirando eso desde diferentes ángulos. Hay un montón de data que no los quiero aburrir, pero mi mensaje central es que ese mercado crece y vamos a ver todas las tendencias. Este es otro tema que también es muy importante cuando nos ponemos a ver, van a viajar, hay dinero, la gente está con trabajo o la gente está sin trabajo. Miren cómo estábamos en abril, en abril del año pasado. En abril del año pasado nosotros teníamos un 14, 15%. O sea, estamos hablando más o menos cuántas personas están sin trabajo. Estamos hablando de 40 millones. O sea, prácticamente 40 millones de personas que no tenían trabajo. Entonces, eso es complicado. Entonces, ¿qué ha pasado? Con todos estos planes de apoyo económicos, financieros y, digamos, sociales, miren lo que ha sucedido, que se ha reordenado el sistema. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? De un solo 6%. O sea, la mitad de todas estas personas que estuvieron sufriendo, ahora ya están reinsertadas en el sistema. ¿Qué queremos decir? Oportunidades para ustedes, oportunidades para todo el mundo, pero hay que entender claro qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, ¿no? Entonces, estamos hablando que a nivel de hospitalidad, hospitalidad, o sea, todo lo que es hoteles, restaurantes, bares, todo el entorno de hospitalidad, el 36% estaba con problemas. Pero ya están ordenándose. ¿Qué quiero decir? Van por muy buen camino, ¿no? Entonces, ¿por dónde se apuntaba? ¿No? Estamos viendo que esto era mucho del desarrollo del país. Estamos hablando en cifras que yo no meto en la cabeza. Para que tengan una idea, más o menos, las ayudas económicas entre muertos y heridos están entre 6 y 8 trillones. No sé cuántos ceros sea eso, pero es un montón de plata. Entonces, este es un país tan fuerte que puede tranquilamente emitir ayuda y desarrollar y recuperar un mercado en un corto plazo. Cosa que para nosotros es muy interesante entenderlo y eso es lo que queremos el día de hoy transmitirles qué está pasando y a dónde va, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes beneficios a tributarios, apoyo adicional, a las casas. Han hecho todos los países, pero en este país un poco más que el resto, ¿no? Y cuando les hablo de 7 trillones, ya eso a mí me gusta, pero también me asusta, ¿no? Entonces, esos son números que no podemos entender. Pero acá lo interesante es, dentro de las ayudas, la ley CARES, la ley CARES viene a ser, pues, ayuda, alivio, seguridad, economía, en el tema de COVID, ¿no? Entonces, tienes que hay tasas de interés de un por ciento, te lo dan por un par de años, un periodo de desgracia. Pero acá lo potente es que esto ayuda a un montón de empresas y, obviamente, para nosotros es interesante. Cuatro millones de empresas y estamos hablando más o menos de 50 millones de trabajadores. Entonces, todos estos trabajadores, para nosotros, son mis clientes potenciales. Tienen trabajo de cara a futuro, que es lo que a mí me interesa entender. Porque para eso es un poco todas estas cifras, ¿no? La numerología, nosotros nos denominamos numerólogos, ¿no? Son para poder asociar, para poder entender y para ver cómo armo mis estrategias de cara a futuro, ¿no? Entonces, dicho esto, tomamos un poco el impacto que ha tenido. Entonces, cuando hablamos de este impacto, estos son los protocolos de viaje. Entonces, a nivel interno, ojo, gran parte, como vamos a ver ahora, de todo el desarrollo del país turístico, digamos, es interno. Ahora lo entenderemos. Pero aquí tienes que hay protocolos, antes y después. Pero lo interesante es entender a profundidad cada uno de los estados. Cada estado tiene su manera de verlo. Cada estado maneja sus leyes internas. Cada estado hace lo que quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres venir aquí a Nueva York, no necesitas ningún PCR. Pero, sin embargo, si vas a ir a Florida, en Florida sí te piden antes de que viajes tres días antes, ¿no? Pero ahí te dicen, te aconsejan a los residentes y visitantes que se cubran la cara, etcétera. Cuando tú ves los que están con vacuna completa y los que están no vacunados. Entonces, ahí puedes entender más o menos, vamos al caso de los no vacunados, ¿no? Tú tienes antes del viaje, ¿no? Te piden durante, o sea, no bien llegado después del viaje y, por supuesto, siempre te piden que tomes precauciones y todas tus previsiones respectivas. ¿De acuerdo? Entonces, esas son cosas que hay que entender. Pero, como tú puedes ver, en California te piden antes de viajar y después de viajar también que te hagas un test. Hay que verificar. Pero dentro del protocolo en general, cada estado lo maneja diferente. Estas son más o menos las reglas de juego que hay para el turismo interno. Entonces, en algunos casos no te piden nada y en algunos te piden de todo. Es cuestión de estar atentos, pero para que ustedes entiendan un poquito cómo se maneja, ¿no? Entonces, vamos un poco a la numerología. Hay que asustar un poco con los cuadros, como siempre, ¿no? Entonces, este volumen, ¿no? Es el volumen de vuelos, ¿no? ¿Qué cosa quiero decir? Esta recuperación es lo interesante, ¿no? Vamos viendo una tendencia a recuperarse. Pero aquí lo potente, estos son vuelos en volumen. Pero acá, miren esto que es mucho más levantado que es hoteles que han separado. ¿Qué queremos entender con esto? hay mucha gente que está haciendo turismo, pero lo está haciendo por tierra. Lo está haciendo con sus propios coches, con sus propios carros. Entonces, hay que entender de que esta gente ha compensado de sus potenciales viajes al exterior a viajes internos y en vez de estar volando por avión lo están haciendo por carro. Mucha gente toma. Entonces, esto sí es interesante si lo vemos desde este punto de vista, ¿no? Entonces, eso es un poco, hay una recuperación, mira cómo era antes, ¿no? Y cómo se está desarrollando ahora y hacia dónde estamos yendo, que creo que para ustedes hay que entenderlos. Este viene a ser prácticamente el cuadro más importante, porque es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Las curvas rojas son el promedio del 18 y del 19 y el 20 y la azul es más el 20 con un poco del contraste el 21. ¿Qué queremos decir? Que hay viajes, ¿no? El esquema destinos, ¿a dónde están viajando? Ustedes, esa es la típica pregunta que ustedes quieren, oye, pero ¿a dónde viajan? Entonces, vamos a comenzar. Para comenzar, valga la redundancia, ¿no? Tenemos esta recuperación. Y creo que para ustedes es interesante y hay que entender qué está pasando. Entonces, vamos a agarrar de referencia el año 20, el año pasado. ¿Qué pasó? En época fuerte bajaron solo 33 millones, ¿de acuerdo? Y como les estaba explicando, de esos 33, 23 son viajes internos. Entonces, la gran pregunta es ¿a dónde más y por qué? Entonces, pero que les quede claro que casi el 55% son gente que viaja dentro de Estados Unidos. ¿Está claro? Y de ahí viene lo más fuerte. ¿A dónde va el resto de gente y cómo van? A México. 21 millones. Más o menos el 40% ¿no? De las personas que están, han viajado. Entonces, si ustedes suman interno más México, ahí se va gran parte del turismo. ¿de acuerdo? Aquí, interesante es, la mayoría, la mayoría entraba por, perdón, por carro, porque acá solo son 5 millones que van volando. ¿no? a nivel otros mercados o overseas como le dicen ellos, ¿no? Son casi 10 millones. ¿Y a dónde se va todo el mundo? al Caribe. Entonces, estas son las cosas que hay que entender contra quién vamos a competir. El resto, ¿dónde se iba? Europa. Entonces, tú tienes México, Caribe y Europa. ¿Les queda claro? y Sudamérica de esos 33 y pico millones era 772. El 2% de la gente viaja a nuestra zona. Y ese es donde nosotros nos tenemos que pelear. Contra eso es donde tenemos que enfocarnos y este es el mensaje porque como vemos hay una tendencia positiva y vamos a entender un poquito más el mercado. Pero la típica pregunta y lo que todo el mundo me ha preguntado me dicen ¿a dónde van? No tengo el detalle si se van a Chile, a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia. Ese detalle no lo tenemos todavía pero espero tenerlo dentro de pronto como para que podamos entender contra quién vamos a pelear. Pero si no me equivoco creo que Carina les hizo un análisis dentro de Sudamérica habían otros países que eran más interesantes que nosotros. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para esto. Tenemos que estar atentos a que los 600.000 que teníamos recuperarlos lo antes posible y darle las mejores condiciones porque ya sabes contra quién estamos compitiendo. Entonces tú tienes que este turista está acostumbrado a un tema interno y compites con el servicio que le dan en México que le dan en el Caribe y por supuesto en Europa. ¿De acuerdo? Estas son las cosas que nos tienen que quedar muy claro porque contra ellos competimos. Es global. Entonces tenemos que ser muy buenos los que hacemos y tenemos que dar un servicio de primera. Por eso es que estoy destacando esto. Entonces seguimos con la numerología y aquí viene un poco lo que quiero contarles de que esta es una tendencia a estos son el número de vuelos ¿no? Es el número de air travel passengers tendencia positiva. Esto es para nosotros importante. Hay recuperación. Un millón y medio de personas al día están volando aproximadamente. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo a que podamos avanzar. ¿No? Entonces creo que sí estamos entendiendo que la recuperación es positiva. ¿No? Entonces eso son cosas que hay que ver cómo se maneja. listo seguimos esto es nuevamente la numerología que queremos ir viendo cómo se está comportando el esquema de salidas. Entonces a mí lo que me interesa es destacar esto Latinoamérica ¿qué está pasando en Latinoamérica? Vemos que un crecimiento y se mantiene con una ligera caída eso es lo que tenemos que entender. Entonces contra eso es donde nos tenemos que preparar. Por eso es que nuestros servicios tienen que ser impecables y la gente tiene que estar muy contenta. No hay espacio de error. Tenemos que estar muy bien preparados y este es el momento para prepararnos mejor. Por otro lado lo que nosotros tenemos es que se ha perdido algo de dinero y hay que entender qué difícil ha sido esta pandemia. Entonces de cara a las experiencias que han tenido las problemáticas que hubo de las torres gemelas versus el tema del SARS y cómo ha impactado esta pandemia a nivel interno. Entonces vemos que a nivel internacional tiene un rol ¿no es cierto? pero lo fuerte ha sido a nivel doméstico. En total más o menos el impacto ha sido 500 y pico pero ayer estaba leyendo las últimas datos y es 766 mil millones que han perdido. Son pérdidas que están compensadas por diferentes maneras pero hay que entender que los números aquí como les hablaba de los trillones que no me acuerdo cuántos son 8, 12, 15, 20 0, no sé cuántos 0 son algunos de ustedes ahí expertos nos ayudarán pero ¿qué queremos decir? Es una realidad pero ha habido una compensación y hay una tendencia a recuperación que es un poco lo que queremos entender ¿no? Entonces esa es una foto que a mí me encanta ¿no? Cómo el año 2019 de noviembre teníamos esas lucecitas que son la cantidad de los vuelos que están versus como hasta ahora hay mucho menos vuelos y esa es una realidad y tenemos que ver como hay menos tenemos que hacer cada vez mejores para que los que vengan sigan digamos contándole al mundo todo lo que podemos ofrecer ¿no? Ahora más o menos tenemos unos 10.000 11.000 vuelos al día en el aire eso es lo que estábamos mirando y lo interesante es un poco que lo que es este comercial y cargo ¿no? se está manteniendo en los últimos días acuérdense que esta estadística la tengo de los últimos días ¿no? entonces he tratado de ser lo más cercano a los días pasados ¿no? eso comienza en abril veintitantos ¿qué quiero decir? estamos manteniendo ese crecimiento esos vuelos comerciales que creo que de cara a ustedes y los puedan entender sea mucho más fácil y acá viene nuevamente un pequeño paréntesis más números para que sea más entretenido por supuesto tenemos lo siguiente Estados Unidos se espera que para este veinte veintiuno ¿de acuerdo? debe crecer siete por ciento ayer estaba leyendo estamos en el mes casi de mayo ¿no? ya están en seis punto siete entonces la probabilidad que este número sea más alto existe ¿qué queremos decir? que este veinte veintiuno va a crecer mucho Estados Unidos que este veinte veintiuno va a funcionar y va a compensar el tres punto cinco por ciento que tenía el año pasado y lo que queremos decir con esto es de que este mercado es el interesante y hay que seguir apuntando a ello por eso es que estamos totalmente comprometidos y convencidos de que vamos a trabajar juntos para volver a recuperar nuestros números que hemos tenido anteriormente entonces sabiendo eso nos es muy claro un poco qué es lo que va a pasar yo les hablaba también que vamos a ver un poco la capacidad de los asientos cuando vemos los asientos vemos que a nivel interno en Estados Unidos tú tienes que un cincuenta y tres por ciento se ha variado ha bajado entre el diecinueve y el veinte los otros países también pero es un poco lo que queremos ver cómo se va a manejar esto es interesante para que vean la dimensión si bien el comercio mejor dicho el turismo interno crece pero es la mitad de lo que se volaba antes y lo que ha crecido es la gente en sus propios carros que están haciendo turismo estos son unos numeritos solamente para que vean de la realidad del mundo estos son la cantidad de dinero que ha ayudado el gobierno a las líneas aéreas son cincuenta mil millones unos numeritos muy bonitos pero por suerte están sobreviviendo por suerte siguen volando por suerte les han dado ese colchón para que no quiebre todo el mundo y continúe el desarrollo comercial a nivel internacional entonces ¿qué nos da esto? la tranquilidad de que a muchas de las líneas les han dado lo básico lo necesario para que sobrevivan en épocas de crisis porque es interesante para nosotros me garantiza de que estas líneas siguen volando y me garantiza conectividad entonces aquí vamos viendo un poco que lo potente y lo interesante de todo esto es que tenemos que hay una recuperación válida pero todo son las reprogramadas entonces si se ponen a ver las reservas casi un 60% son reprogramaciones pero miren lo interesante ese 60% la mayoría de eso es resto del mundo entonces no se sabe si va a ser el 21 va a ser el 22 dependiendo de la negociación con cada uno pero la mayoría o sea nuevas digamos son las interesantes que son pocas pero siempre hay una tendencia y ahora vamos a ver un poco las encuestas pero esto es lo que quería participar con ustedes porque acá hay que entender las encuestitis nosotros ya somos en el país estamos muy acostumbrados a las encuestitis pero por ejemplo en los últimos días cuando se hizo una encuesta de 276 personas ¿de acuerdo? en abril de este año y como veremos ellos han reservado un 50% hotel un 32% han hecho compra de tickets de viaje ¿no? entonces es interesante ver como lo que estamos viendo ¿no? para eso lo que queremos ver es que tenemos tendencias positivas y aquí quiero decir un tema interesantísimo que es que el turismo de cruceros ya están pensando en crecer un 10% cosa que lo que me dicen es lo que era más crítico lo que era más difícil de mejorar hoy en día ya se ve una lenta recuperación cosa que para nosotros es interesante entender de que por ahí vemos más crecimiento o por lo menos un desarrollo esto es una encuesta que se hizo a 148 USTOA que es la asociación de agencias Two Operators ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? de que tenemos una tendencia muy clara ¿cómo van las reservas? entonces tenemos que a febrero vemos como el segundo semestre ¿no? hay un incremento ¿de acuerdo? pero acá lo potente es que se mantiene el tercero y con tendencia a seguir creciendo el cuarto trimestre ¿qué queremos decir con esto? que tenemos en febrero el tercero y cuarto que van a crecer más o menos un 70% por lo que nos dicen pero en la encuesta sale también que un 30% ya está pensando en el 2022 entonces ya están haciendo reservas para el 2022 entonces esto nos dice hacia dónde se está moviendo el mercado con esto tienen una idea ustedes de cara a ir preparándose cómo esto va a funcionar y cuáles serán los siguientes pasos como se ve entre el tercer y cuarto trimestre va a haber mucho más movimiento y la gente está haciendo más reservas ¿hacia dónde se van a enfocar estas reservas? estamos hablando un poco que las encuestas dicen que para el tema de Sudamérica que es nuestro caso para lo que es Lucia ¿no? tenemos que un 30% de los encuestados está pensando reservar para nuestra zona y si ustedes hacen un análisis como estábamos en el 2020 veíamos que solo somos el 2% de todas las llegadas entonces pero si ese 30% de estos 148 están interesados nos da luces de que si hay gente con interés de poder buscar oportunidad y viajar hasta nuestros países ¿no? entonces en general la opinión de los viajeros nuevamente con la encuestitis seguimos con la encuestitis y aquí vemos un poco tú le preguntas ¿qué ha pasado en el último tiempo? entonces la encuesta la hacen constantemente no sé si pueden mirar acá es por fechas y miren como a partir del final del año medio año y hay toda una tendencia a que más del 70% de la gente dice estoy listo para viajar ¿ok? esto es un poco lo que tenemos así se está comportando el mercado de cara a las encuestas que se vienen haciendo ok pero este monitoreo para nosotros es importante ¿de acuerdo? este es otro tema que quiero recalcar probablemente es muy chiquito pero acá hay un tema donde Karina hablaba de los millennials yo voy a hablar yo voy a hablar de mi generación los otros jóvenes ¿no? los babies baby boomers entonces ¿a dónde están desarrollando ellos muchas de las oportunidades? vemos que gran parte es en todo lo que es digamos prensa escrita a la hora que empecemos a trabajar ¿no? y lo importante son los correos ojo y el tema del broadcast lo que es la televisión para toda nuestra generación ¿de acuerdo? y en el tema digital si tenemos una participación potente ¿por qué les estoy contando todo esto? porque ¿qué queremos decir con todo esto? hay que mirar no solamente un segmento y hay bastante desarrollo y bastante oportunidad habíamos hablado de los milenios pero no no se olviden de los más los adultos jóvenes como les digo yo ¿no? nosotros somos que es nuestra generación prácticamente y ahora les voy a explicar por qué también no desde mi punto de vista ojo desde mi punto de vista a nivel personal ¿no? no debemos descuidar a las personas que este están en esta encuesta ¿no? entonces cierro este capítulo y a qué pasó el otro y vamos a entender quiero explicarles aquí cómo en la primera entrevista o sea la primera parte vamos a regresar ¿no? veíamos que el 70% estaba listo para viajar hasta ahí estamos claros pero si ustedes se ponen a ver este cuadro es cómo de ese mismo grupo de gente ya van cambiando su percepción cuando haces propaganda hacia adentro o sea gente que va a venir a mi ciudad y aquí viene eso es interesante si bien todos están listos para salir afuera solo el 50% estaba digamos contento de que la gente se hacía promoción para que venga a su país miren el tema cultural yo sí puedo salir pero para que vengas me lo tomo con cuidado porque viene gente que me puede contagiar estos son temas interesantes de leer entre líneas no todo está tan claro y la gente sigue teniendo un poco de temor mensaje para nosotros tenemos que ser impecables en nuestra comunicación impecables en nuestro que hacer la gente tiene que estar muy tranquila muy segura de todo lo que está pasando con nosotros por eso si tenemos ese porcentaje pequeño si lo queremos incrementar tenemos que hacer algo para convencerlos de que viniendo a visitarnos nos va a ir muy bien les va a ir muy bien ¿de acuerdo? esas son cosas que creo que de cara a ustedes les estoy dando toda esta data como para que ustedes tomen sus propias conclusiones pero creo que es interesante aquí toma un tema interesante que es el segmento es todos los que están viajando viaja de negocios entonces tengo tres segmentos porque tenemos las compañías que tienen que viajar el 56% ha mejorado y si quieren viajar de ahí tienes las compañías que no necesitan viajar entonces la gente está bajando sus intereses de viajar y ahí tienes a los que no les interesa viajar ahora ha bajado ese número de gente que ya no quiere viajar no les interesa estas son cosas que vamos viendo ciertos cambios de actitud en estas encuestas del personal que está en el sector de negocios que probablemente no todos esté para lo que a nosotros nos interesa pero vamos viendo que el home office ha cambiado un poco la gente está cambiando un poquito y estos este grupo de vacunados se acuerdan porque estoy recalcando todo esto de hay que entender cada uno de los segmentos porque mientras más gente esté vacunada más seguridad hay más flexibilidad hay y eso es un poco donde nosotros queremos entender qué cosa va a pasar ¿qué quiero decir con esto? a esto le sumas las alertas que da el departamento de estado van variando son más o menos tres escalas y por como verán el caso nuestro nosotros estamos en la tercera escala digamos en esta tercera escala son la moderada de cuidado ¿no? caución moderada porque tienes las más altas la intermedia y la moderada y ustedes ven la foto de Sudamérica gran parte de Brasil y el resto de países y nosotros estamos en el punto medio ¿qué va variando? va variando que la situación cada vez sube y baja es lo que hay ellos son los que prácticamente nos dan la pauta de qué cosa está pasando por eso es que mucha gente seguía de este sistema de alerta para que ustedes lo vean constantemente pero finalmente lo que a nosotros nos interesa es estar bien preparados finalmente a lo que a nosotros nos interesa es tener una estrategia de cómo le damos la garantía a todas las personas que nos visitan para que puedan sentirse cada vez más cómodos ¿no? entonces nuevamente aquí más encuestitis estos son a frequent flyers pero adultos mayores entonces tienes los viajeros ávidos los jubilados cómodos los cautelosos los que están aguardando ¿no? entonces tienes casi del todo los digamos adultos mayores ¿no? el 40% es el que nos interesa a nosotros que es tiene empleo completo ojo el hecho de que tenga 60 años no significa que ya esté desempleado ¿no? todos por lo menos la mitad tiene grado universitario y ganan más de 75 mil al año más o menos ese es el perfil que nosotros estamos viendo que son viajeros frecuentes entre 3 y 4 viajes de placer al año probablemente uno o dos de negocios ¿no? y el más del 64% planea viajar en los siguientes años que creo que es interesante pero entonces de ese grupo ¿qué cosa vamos entendiendo? más o menos son 1900 personas las que han encuestado ¿no? el 52% se siente cómodo de subirse a un avión entonces eso de subirse al avión cada vez es más claro que la gente le pierde el miedo a contagiarse en el avión estaba leyendo una encuesta de IATA y creo que es un caso dentro de 15 millones o 10 millones o no sé cuántos millones de pasajeros o sea la probabilidad de contagio en un avión está comprobado que es súper baja ¿no? entonces con los sistemas de filtros y con toda esta tecnología pero la percepción del viajero es que se sienten cómodos ojo todavía el 52% no todo el mundo que claro ¿no? pero lo bonito de todo esto es de que hay un gran grupo de gente de estos señores de este segmento que se sienten cómodos viajando a Sudamérica entonces hay una tendencia a que esta gente siquiera viajar y acá viene mi lógica ¿se acuerdan las primeras fotos donde veíamos que casi calculamos que entre 30 días el 80% de las personas mayores de 65 vamos a redondearles bajamos a 60 ¿me entiendes? el 80% porque aquí a finales de mayo ¿me entiendes? comenzando junio ya van a estar vacunados es un potencial interesante también a no descartar porque ellos son los que dicen voy a aprovechar mi tiempo ¿cuánto tiempo me quede? nadie sabe lo que va a pasar son los que más se van a arriesgar y ya están vacunados esto si voy a los millennials no todos los millennials están digamos vacunados no todos los millennials están con un trabajo fijo no todos los millennials están digamos dispuestos a viajar y descuidar su trabajo acuérdense que acá tienen muy pocas vacaciones entonces estas son cosas que ojo le estoy dando le estoy ¿cómo se llama? me dicen Blacantea que le estoy cerruchando el piso a Karina de todo el estudio que han hecho no pero son opciones también que yo lo miro de diferente ángulo y lo único que quiero aportar son ideas ustedes definirán si es correcto o no es correcto pero qué cosas tenemos que ver es oportunidades entonces personas que su trabajo es importante pero no lo más importante personas que ya están vacunadas y personas que son conscientes después de un año y pico de estar sentados en su casa de que tienen que aprovechar el tiempo para conocer el resto de cosas que no ha conocido en el mundo entonces esto es un tema que lo vamos viendo en el camino probablemente no es lo 100% lo estoy interpretando yo un poco porque converso con la gente no lo tengo tan claro pero estas estadísticas me dan luces de que efectivamente aquí hay cosas que sí podemos trabajar y creo que son importantes para que ustedes puedan entender hacia dónde vamos y ahí para ir terminando y dando un poco de ideas estos son todos los protocolos que hay ustedes deben conocerlo muchísimo mejor que nosotros pero creo que sí es importante a la hora de analizar pero lo que sí quiero comentar con ustedes es lo siguiente de que el CDC el CDC viene a ser el centro de disease of control que es el que te da las pautas de cómo proceder están pensando en que se va a facilitar a las personas que ya están vacunadas para que puedan salir a los exteriores sin máscara ¿qué queremos decir? hay una nueva guía para flexibilizar el reverso a la nueva normalidad entonces ya se está escuchando que ciertas digamos recomendaciones dicen que las personas que ya están vacunadas ojo los baby boomers ya no tienen por qué usar marcas en el exterior estas son cosas que hay que entenderlas ¿no? otra cosa que es interesante es que hoy en día en la mayoría no no digo en la mayoría en bastantes nuevos aeropuertos va a haber las pruebas del PCR entonces dentro de Estados Unidos si te olvidaste de hacer la prueba ya te vas a poder hacer pruebas en el mismo aeropuerto que va a costar 180 dólares pero 100 dólares pero qué quiero decir con esto hay toda una tendencia a buscar herramientas y mecanismos para que tú cumplas con las probabilidades de poder atender a diferentes situaciones hace poco me invitaron a un juego de béisbol de los de los Yankees que es el equipo de aquí de Nueva York y para entrar al estadio me pedían un antígeno ¿no? entonces era y ¿qué es lo que pasaba? del que no lo tenía había encostado un sitio donde también te lo podías hacer entonces ¿qué queremos decir? se están tomando todas las medidas con todas las herramientas para la nueva normalidad esas son las cosas que nosotros tenemos que ir pensando cómo nos vamos adaptando dentro de nuestro ámbito de trabajo para poder darles digamos este tipo de facilidades los viajeros frecuentes ¿no? lo que habíamos hablado ¿no? que ya están vacunados o se han vacunado ya están dispuestos a viajar en otra estadística más de un 40% de los que están completamente vacunados están dispuestos a viajar nuevamente ¿qué queremos decir con eso? que hay grandes oportunidades y por último para ir terminando ¿no? porque esto es el resumen se calcula que a partir de julio agosto que empiece a funcionar todos los cruceros digamos no los todos pero muchos de los cruceros que a nivel están Estados Unidos y el Caribe empiece a funcionar ¿qué queremos decir? que en resumen 235 millones de personas están vacunadas el gobierno sigue apuntalando la economía el producto bruto interno de cara a futuro está programado va creciendo la tasa de desempleo va bajando y por supuesto la ley CARES de ayudar a las personas existe los viajes domésticos crecen recuperación del sector turístico una tendencia muy clara para todos los viajeros y posiblemente también para todos los viajeros que van a ir a nuestra zona entonces creo que ya estamos entrando como se dice a una nueva normalidad me dijeron 50 minutos y si no me equivoco estoy sharp listo para las preguntas muchas gracias muchas gracias Bernardo bueno ¡Gracias!